A uno de los grandes grandes de la música, no solamente clásica española, lo que más le gusta es el directo, Suseneac, como es su último disco, no sé si lo he dicho bien en Bascuence más o menos, pero... Perfecto, Suseneac, te viene en Lusquera, mejor dicho. Un par de semanas a Zarago, Zarago, y allí había un poco de chacolí y... Y buena carne, te tomo la palabra. Bueno, Ángel Yarramendi, que entre otras cosas, pues queremos que nos cuentes este disco tuyo, homenaje a tu tierra, Zarago. Bueno, esto nace de un concierto que se hizo el 15 de septiembre del 2017, que fue a raíz de... Bueno, Zarago fue un poema sinfónico que me encargó del Ayuntamiento de Zarago. Bueno, eso, gran responsabilidad por mi parte, porque claro, no podía quedar mal entre mis paisanos con una cosa así, ¿no? Bueno, entonces, bueno, compuse la obra, se estrenó en Bilbao, estuvo el alcalde, la de Cultura de Telacao, querían hacer lo de Zarago. Entonces organizaron un concierto monográfico y, bueno, me margearon ahí, pues con ese... Me mimaron mucho, fue un detallazo por parte del pueblo, ¿no? Entonces, nada, se organizó el concierto, estaba en la Orquesta Sinfónica de Euskadi, el Orfeón de Nostiarra y la Coral de Zaragoza. Pues, bueno, en el escenario, pues más de 200 intérpretes. Bueno, elegimos el programa, que era Zaragoz, bueno, había que arrancar con Zaragoz, el poema sinfónico. Y luego elegimos, por ser un programa variado, mi concierto para clarinete, piano, viola y orquesta. Y finalmente, mi séptima sinfonía, pues, es una sinfonía también al coral, es para coro de orquesta. Y nada, pues, ese fue el asunto. Salió, bueno, pues, todo lleno, un acontecimiento para los latores del pueblo, que estuvo muy bien. Se grabó. Radio Clásica quería emitir, y entonces se grabó, y se grabó muy bien. Fue una sorpresa estupenda para todos. Y entonces le dijo, pues, qué sonido, qué bien, porque, claro, ahí estás en la cuerda floja, porque tiene que salir bien. Claro, no hay repeticiones, es un directo. De ahí el nombre, Susenian, quiere decir en directo. Entonces, bueno, le dijimos, aquí hay disco, aquí hay disco. Entonces, bueno, la idea es transmitir lo que allí se vivió. Y de hecho, el disco está, pues, todo, incluso las propinas, que se repite la última parte de Zaragoz. Y hay una pieza, que es la última pieza de la película de los Borgia, que hicimos una suite, y la última parte también se repite como propina. Y se acaba con la Urja Unac, que cuando lo ponen en la radio, pues, hay que levantarse con la Urja Unac, ¿eh? La Urja Unac conoce, no es el himno vasco, no es el himno oficial vasco, pero es como si lo fuese. Porque es un himno respetado por todos, es muy sencillo. Y, bueno, pues, yo he visto en el Teatro de la Zarzuela, el Orfeo de los Borgia, al final de la Urja Unac, y los reyes anteriores, don Juan Carlos y doña Sofía, se levantaron, y todo el público inmediatamente se levantó. O sea, que, bueno, es el protocolo ese, sí, sí. Y es un disco que, aparte de sonar muy bien, está dentro de tu producción de música clásica, pero, como tenemos poco tiempo, tengo que aprovechar tu presencia aquí, porque has hecho música también de muchas películas, entre ellas una de Lauren Backel, Harvey Keitel, y muchas españolas y argentinas. Sí, a mí, bueno, claro, el cine, uf, me apasiona el cine, desde niño, ¿eh? Entonces, para mí, bueno, y un, he hecho mucho cine, entonces, pero, claro, me dicen, eres un compositor de cine, no, yo soy un compositor, a mí me encanta hacer cine, pero me encanta de otras cosas, variedad. ¿Y lo has demostrado en tu carrera? Sí, 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 sí. Ahora, también me preguntan si pongo el mismo empeño en el cine, por supuesto, no hay trabajos menores. Hacer una banda sonora, una buena banda sonora, hay que tomárselo muy en serio. Sí, sí. Te quería decir también, bueno, que, aparte de estas películas y de toda tu historia, en España, lo que es la educación musical, somos un cero a la izquierda, que es decir, en otros países europeos, los niños desde pequeño aprenden, son feo, incluso aprenden a tocar instrumentos, y eso es muy grave, porque luego la gente no está acostumbrada a la música clásica, lo ves tú así, ¿crees que se, cómo debería cambiar eso? Bueno, no, le vamos a ver, en España lo que no hay es una tradición de cuerda, es decir, así como los países, sobre todo centroeuropeos, pues tocan el violín, el chelo y tal, en España se, pero tenemos una tradición de bandas, que eso es una maravilla, no hay en el mundo bandas, sobre todo en la zona de Levante, bandas aficionadas que son una joya, y eso está ahí. Y las mejores, todas las orquestas de Medio Mundo, están nutridas con músicos excelentes españoles que tocan viento. En España se ha dado mucho el viento, o sea, lo que es flauta, hué, clainete, trompeta, saxo, etcétera. Entonces, no, no, eso hay que reivindicar, el tema de las bandas es importante, porque son muy, 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 pero muy buenos. Y me parece muy bien que la reivindiques. Y digo yo, yo les he oído la banda, el Lidia, el Lidia, y digo que se ha ido por toda la zona de Levante, ahí... Y digo yo, ¿podemos ir a eso? Y digo, no me lo puedo creer. Pero esto, y no son profesionales. Joder, pero bueno, categoría. Mi pregunta, también, que iba por otra parte, es decir, que no hay educación para los chavales, que no les obligan, en los planes de estudio prácticamente no se da nada de música, y eso es grave. Claro, porque la música, bueno, hacer un ser humano de calidad, un ser humano receptivo, un ser humano sensible, un ser humano íntegro, con una integridad, es bueno el arte, es bueno despertar, es bueno que esté... Saber, desde niño, decir, tú sabes dónde estás, tú sabes dónde estás, tenemos que situarnos. Nos levantamos de la cama y hay que estar despierto, hay que estar receptivo, hay que estar... El artista, todos los seres humanos somos seres receptivos, pero el artista lo que juega es a eso. Cuando dice, ¿en qué se inspira usted? ¿En qué puede inspirar la vida? Todos son momentos mágicos, absolutamente todos. Este también, con esta trasera, ¿no? Claro, claro. Aquí la gran vía. Entonces, para eso el arte es fenómeno, y para el cerebro también. Cuando un niño estudia el piano, el piano tiene que leer dos claves, la clave de sol y la clave de fa. Entonces, es curioso eso, ¿eh? Es que es como si leiese uno dos cosas distintas. Por aquí, imaginémonos un texto y otro texto debajo, y tiene que leer los dos a la vez, y eso es el piano. La mano izquierda, una... Y eso para el cerebro es un ejercicio estupendo. Pero bueno, es el piano, pero cualquier instrumento. Y luego, como digo, sensibilizar. El arte es para eso. El arte es para... Aunque no vaya a ser uno, no se va a dedicar al arte, sino para ser un ser humano... Bueno, para ser decentes. Decentes y sensibles. Y para ser decentes, tengo que acabar la entrevista. ¿Tienes cuántas sinfonías? ¿Nueve? Sí. ¿Nueve? ¿Y en qué estás pensando ahora? ¿Qué estás componiendo? Acabo de terminar una cantata. Una cantata que se llama Humo Espiritualist. Y bueno, eso es... Bueno, de eso espero que hablemos. Hablaremos en cuanto a este... Aquí te traemos un placer. Y bueno, pues... Y bueno, pues ya me preguntan a la vez. Muchas veces se habrá una décima sinfonía. Sí, claro. Que desde una sinfonía a otra, siempre... Siempre que hacer un poco de barbecho. Pues situarse un poco, ¿no? Para empezar, para arrancar otra... Pues son aventuras fuertes. Pues nada, cuando salgas ese barbecho y sigas creando y tengas nuevas aventuras, aquí te recibiremos con mucho gusto. Muchas gracias. Sí, bueno, aquí vengo y... Una torcida de bacalauta un día... Por supuesto. Detrás algo de carne del País Vasco tampoco está mal, ¿no? Con estas vistas, ¿eh? Y ya está. Pues nada, un placer. Gracias, Ángel. Un placer. Igualmente, gracias.